Yo vivo desesperado Y es que las horas son tan difícil de vivir Si no estás aquí Siénteme, escúdate ahora conmigo esta vez Comprende que hoy es momento de ser Completa mujer sin reservas Quiero irte tomando Siénteme, libera este grito que expresa el placer Tan profundamente que sacia tu ser Te entrego mi alma y tú entregas Tu ser por completo amor Yo vivo desesperado por estar a tu lado Y es que muero si no estás Has cambiado mi presente, ya no existe el pasado Es por amarte nada más Vivo pensando en ti Y es que las horas son tan difícil de vivir Si no estás aquí Siénteme, escúdate ahora conmigo esta vez Comprende que hoy es momento de ser Completa mujer sin reservas Quiero irte tomando Siénteme, libera este grito que expresa el placer Tan profundamente que sacia tu ser Yo entrego mi alma y tú entregas Tu ser por completo amor Sabes una cosa Este es Carlito Javier Acaricia mi piel Y entregate ahora Y entregate ahora Acaricia mi piel Y entregate ahora Y entregate ahora Ya dejémonos de complejos Que yo te voy a amar Y no habrá final Mi tiempo Y entregate ahora Reina de mi vida tan dulce y querida Esperando estoy por ti Y entregate ahora Quiero que seas mi mujer Y entregate ahora Y entregate ahora Y entregate ahora Voy a amarte Hasta el final Acaricia mi piel Y entregate ahora Y entregate ahora Y entregate ahora Y esta decisión Y entregate ahora Viene del corazón de dos Por amor, por amor, por amor Y entregate ahora Reina de mi vida tan dulce y querida Esperando estoy por ti Y entregate ahora Quiero que seas mi mujer Y entregate ahora Y entregate ahora Y entregate ahora Besos mi amor Muchos besos Y entregate ahora Y entregate ahora Lo que sea mi存 en el centro Y entregate om En todo Close Por amor, por amor Voluntando Hilfe De todas Ve, sea mi amor Actual Besos